Suscríbete 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 Voy para adelante para que caiga Dese tranquilo, vamos a hablar ¿Es militar? Es sinvergüenza Ustedes cigioan lo que note Veteo... Vamos para allá Vamos para el 5 y si es que puede ahorrar yo voy a traspasar el que me hace ven un paso adelante para que usted vea 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 hermano mío, aquí te han corralado la policía me tiene aquí a corralado usted va de ahí doña Rutica y el hijo de Leonel y allí ven a montar agua me hacen aspear así que ya lo sabes voy a morir pero pero me voy a llevar uno me voy a llevar uno dentro adentro a mi si tú lo das mamajuevo oíte mamajuevo te vas otra vez tíra mi tiro oíte tíra mi tiro vamos para la fortaleza hay una situación aquí comandante un guardia de diablo mamajuevo yo iba para la fortaleza vamos para la fortaleza y la tuya también oíte vamos para la fortaleza yo no soy policía yo no soy policía yo sé cuándo oye vamos para la fortaleza vamos para la fortaleza oíte no oíte 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 no oíte 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 Caballero, montes en su motor, montes en su guagua y vamos para allá. Denle para allá, que yo voy para allá. Mande a la gente de investigación mañana aquí. Oye, manda, manda. Está bien, está bien, está bien, está bien. Montes en su guagua, que yo no soy policía. Pero es que usted no puede hacer que los guardes, usted no se puede comportar así. Vámonos para la fotografía. ¿Y cómo puede dejarle un guardia y dejarle un cuchillo para la policía? Porque ustedes deben jalar también. Porque tenemos que jalarle con un cuchillo y una mano. Ah, yo no sé. Cada puesto se salga con sus cosas. El fuego no vale por sus navajas. El fuego no vale por sus navajas. Yo me iba para la capital. Mi jefe. Te voy a hacer un guardia aquí con una bayoneta. Pero es para la fortaleza que yo voy. Sí, es militar. Es para la fortaleza. Ahí es que usted puede tener con la fortaleza. Yo no puedo hacer policía. Pero usted no puede poner en esta condición con nosotros. Yo no sé de eso. No, usted no dice que no. No. ¿Se puede llorar? Lamo. ¿Se puede llorar? Légeno. No te aburras. Vamos a ver video. Vamos a ver video. Para allá arriba. Vamo a ver video. Vamo a ver video. Vamo a ver video. Vamo, señor JPE. Vamo a ver video. Vamo. Vamo a ver video. Vamo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está guardado? ¿Está guardado ahí? ¿Está guardado ahí? ¿Eres que son guardado? ¿Eres que son guardado? ¿Eres que lo quiero entender? ¿Eh? ¡Bajo el trabajo! ¡Bajo el trabajo! ¡Bajo el policía! ¡Pero no es guardado el policía! ¡Pero no es guardado el policía! ¡Agualte! No es guardado el policía Lo siento mucho ¡Está bien! ¡Yo no soy policía! ¡Más para abajo! ¡Para la fortaleza! ¡Ahí hablamos! Yo le estoy diciendo, comando, yo le estoy diciendo, si le dio un paso pa'lante. No, yo le voy a pasar pa'lante, yo le voy a pasar pa'lante pa' que no te vayas conmigo hoy. A que se va a perder, usted va a dar. A que si tú lo veas y llegas ahí, a que tú veas, a que se cuere, hombre, coño, que tú hay puesto a morir, a que vas a matar. Písame ahí, ven. Ven, písame, ven. Pero ven, písame, ven. A que no me pisa, pa' que tú veas. Ven. Ven, coño, písame ahí, ven, ven. Ven, písame, ven. A que tú veas que te parió tu madre de madre, coño. Ven, papá, y vienes. No me una sola, te voy a dar. Él es capitán, ya hemos puesto su vida. Nos hemos dado, nos estamos. A ver, vamos. Usted no se está aportando, pero... Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar ahí con nosotros en este canal. Vengan a ver. Vengan York TV. Señores, cada día vemos cosas en nuestro país, en la República Dominicana, extraordinaria, con los militares, con los policías. Y es un asunto que hay que arreglarlo, pero muy, pero muy, pero muy deprisa. Se habla de la reforma policial, pero vemos que esa reforma policial está muy lejos, muy lejos, muy lejos de ser reformada. Cada día vemos cosas por las redes sociales, situaciones que suceden en nuestro país, con lo que son los militares y policías. Señores, miren este caso. Un caso fácil, fácil de arreglar. Hombre con pistola en mano, otro con un cuchillo en la mano. Los policías con su pistola y este señor con un cuchillo en la mano, que supuestamente es guardia o es militar. No sé cuál es la causa, cuál es el motivo, porque no se dice por qué razón lo están deteniendo. Que él iba para la capital, lo bajaron de un minibú y él se iba en su pasola, parece, con un familiar. Y él lo que quería era ir para la fortaleza. Pero los policías no querían dejarlo ir para la fortaleza. Señores, lo más favorable era dejar a ese hombre ir para la fortaleza y la policía irle atrás. No era otra cosa. Señores, complican la situación más cuando la gente se ve con un arma en la mano. El señor dice al guardia, como ustedes vieron ahí, no. Pasa adelante que te voy a matar. De una forma, como decimos los dominicanos y el policía también, en amenaza. Señores, así no es que se arreglan las cosas. ¿Cuándo es que van a arreglar? ¿Cuándo es que va a estar la reforma de la policía y cómo es que la van a reformar? Porque lamentablemente hay que decir que en nuestro país enganchan gente que no saben hacer la O ni poniendo una lata ni con un jarro. Entonces, la reforma policial tiene que llevar una buena educación dentro de los militares. Ya mostrar como antes, enganchando a personas que no saben leer ni escribir. Hay que, cuando se habla de reforma policial, no es solamente cambiar a los policías que están, sino darle una buena educación a la policía. Dar una buena educación a los militares, señores, para que esto no esté pasando en nuestro país. Este caso que yo estoy viendo ahí es un caso, señores, que esta gente no parece ni militares. Esta gente lo que parece son civiles con pistoles en la mano armado. Porque es una situación que creo que yo que soy civil, lo resolvía fácil, dejaba ir a este señor a la fortaleza, que era lo que quería. Y ahí a la fortaleza se resolvían las cosas, no importa el caso que haya cometido. Porque lo que estaba pidiendo era que ir a la fortaleza. Entonces, yo veo ahí una provocación también del policía que lo está provocando, porque cuando a ti te provocan y tú estás como se dice en Santo Domingo, tú estás encojonado. Tú no piensas. Cuando tú estás encojonado, tú no piensas. Porque a veces hay personas que dicen, no, porque yo no mato, yo no mato, pero el momento es que lo dice. Entonces, a ese señor lo que había que dejarlo era irse para la fortaleza, irse a la fortaleza. Ustedes lo vieron ahí con cuchillo, lo están viendo ahí con cuchillo. Y es lo que pedía era que lo dejen ir a la fortaleza. Y entonces, eso era lo que tenía que hacer el policía. El policía lo que estaba era provocando. Mientras que otros policías que estaban ahí estaban también tratando de que, de que me imagino yo que el policía que estaba ahí diciendo que no, que no, que no, tendría más rango que los demás. Y por eso los demás se quedaban callados, porque era obvio. El policía, pienso yo, que está haciendo una provocación a este señor. Usted va a comentar abajo, comente ahí abajo. Estamos en el canal de Vengan a Ver, Vengan York TV. Y recuerde también de suscribirse a este canal porque le llega todo lo que hacemos. Señores, nosotros queremos una reforma policial en la República Dominicana. Y no solamente policial, sino del Ejército Nacional, de lo que son todos los militares, ¿verdad? La fuerza aérea, la policía, el ejército, una reforma. Pero no estamos hablando de una reforma, de cambiar gente. Es un asunto de educar a la policía, de educar a la guardia, de educar a la fortaleza, a lo de la fuerza aérea, de educar a todo el que se vaya a enganchar. Porque solamente, solamente a los que son cadetes, son las personas que se les da un poquito más de educación. Pero las policías son los que están en la calle, que no saben resolver. Y para resolver tienen que ser con un disparo. Entonces, esto era un asunto que creo que cualquier niño, cualquier persona lo resolvía. Ah, no, yo lo que quiero ir para la fortaleza es guardia. Déjalo ir para la fortaleza y ya se le resolvió la cosa. Entonces, señores, queremos que nosotros, queremos nosotros, en la República Dominicana, señores, que se haga una reforma policial. Pero óigase bien, no hablando de una reforma policial, de cambiando los militares y basta. No, 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 no. Señores, educando una educación a los militares de cómo actuar en momentos. Porque ahora mismo están actuando con, no están actuando con la cabeza, están actuando con la pistola. Están actuando con la pistola, porque ya de que un policía se ve con una pistola en la mano, ya se cree que es Superman. Mientras que si se va la trompa con cualquiera, con cualquiera en la calle, lo dejan abajo a bimbago, como decimos nosotros los dominicanos allá. Entonces, ya basta, ya basta, señores. Este es un caso que cualquier gente lo podía resolver. Así que, señores, gracias por estar con nosotros. Recuerden que este es su canal. Vengan a ver, vengan YorTV y recuerden suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos. Somos un canal para llevarle a ustedes las informaciones.